¿Qué tal charritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa aquí en su canal El Charro Político. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. Y es que hoy les vengo a platicar de cómo es que reaparece Felipe Calderón en las redes sociales y cómo es que también reaparece en los meetings de la presentación de candidatos, ahí apoyando un candidato. Y lo peor de todo es que aparece descaradamente para venir a darnos un discurso moral. Y yo sé, yo sé que Calderón no tiene cara para esto, pero pues así se presentó allá en Baja California. Y es que vean nada más, vayan conmigo a ver qué fue lo que dijo Calderón después de que todos conocemos cómo es esa persona, de que todos conocemos a Felipe Calderón, lo que ya le hizo a México, todo el daño que ha provocado para que hoy venga a apoyar a un candidato. Y vean nada más, vean nada más lo que dice. Dice, una de las cosas que está en juego en México es la vida democrática de nuestra nación. La constitución no fue creada para controlar a los ciudadanos, fue creada para controlar a los gobiernos. Y es que alguien avísele por favor a Calderón que él no sabe lo que es respetar una constitución y que muchísimo menos sabe de democracia. Después Calderón hizo referencia a la existencia del amparo y la actuación de los jueces ante los abusos del poder. Que a mí me hubiera encantado que hubiera especificado esto cuando él estaba al mando, porque vaya que tiene bastantes cosas por las cuales responder. Y que sus abusos de poder pues los hemos visto en diferentes ocasiones o que al señor después de los tragos se le olvidó el caso en el cual él deja exonerada a la prima de Margarita Zavala después de esta tragedia en Sonora. Porque a nosotros pues claro que no se nos olvida. Después hace una declaración que, ay no, de verdad yo no entiendo a Felipe Calderón, pero escuchen esto. México está en peligro de convertirse en un país de poder absoluto y sin límites. Por eso la constitución protege a nuestros jueces, para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso. Y esto me imagino que fue después de que sale él del poder, porque se acuerdan cómo tenía amarrados a jueces, a magistrados, a ministros, y cómo todos operaban para Felipe Calderón, cómo todos pues sentenciaban en favor de Felipe Calderón. Porque si no imagínense cuántos funcionarios no estarían ya en la cárcel, no estarían pagando por sus crímenes, empezando por su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. A ver, ¿por qué ahí no se puso tan recio como ahorita? Y que alguien le explique que él no sabe qué es la democracia. Porque justamente el presidente nos platicaba hace unos días, precisamente en la conferencia mañanera, de este fraude que abiertamente ya fue reconocido por varias personas. Y que vean lo que nos dice el presidente. Vean cómo él hace esta referencia a lo que sucede en 2006. Y que hoy tenemos las pruebas suficientes para saber que efectivamente la presidencia de 2006 no le pertenecía a Calderón. Vamos a escuchar al presidente. Ayer lo dije, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no sólo el daño personal, no sólo porque me robaron la presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Ese fraude causó muchísimo daño. Porque impusieron a Calderón. Y claramente, ¿cómo sale ahora Calderón a defender la democracia de nuestro país, a defender la constitución, cuando sabemos que es uno de los principales que la han atacado, que no la han respetado, y que han llevado a México a la situación en la que estamos ahorita? Porque quizá a él se le olvida, pero nosotros aquí tenemos bien presente sus errores, sus daños, y sobre todo, la manera en la que traficaba con influencias, la manera en que nos vio la cara a todos los mexicanos, y sobre todo, la manera en la que desmedidamente mentía, amenazaba, y pues llevaba al país a la ruina que hoy conocemos. Hay algo aquí que me hace mucho ruido, y es que vean, ya habíamos platicado de esta candidatura hace unos días aquí precisamente en El Charro, y pues es Lupita Jones otra de las candidatas, a pesar de que Calderón está apoyando a uno de los candidatos, pues el PAN está con Lupita Jones, y ¿qué creen? Que después de que no funciona este nuevo partido que hacen Calderón y Zavala, que es México Libre, porque precisamente no alcanzan el registro, resulta que ahora para las elecciones de 2021 Margarita Zavala regresa al PAN. Entonces a mí hay algo aquí que no me cuadra. ¿Cómo es que Felipe Calderón, su esposo, está apoyando pues a otra coalición, a otro partido que es del PRD, y que ahora pues Margarita Zavala, siendo parte del PAN, pues está apoyando aquí a Lupita Jones, que también pues claramente Lupita Jones es una persona que ya habíamos dicho que no se encuentra preparada para el puesto, porque Baja California quiere un gobernador en serio, quiero una persona que sepa liderar, que sepa los problemas que existen en esta región, y que no sea únicamente para responderle a cierto partido político. Aquí también vemos como Margarita Zavala, pues después de muchos años, regresa al PAN. Zavala renuncia al PAN el 6 de octubre de 2017, después de una militancia de 33 años. En un video que pues publica en redes sociales, acusa a la dirigencia, que entonces era encabezada por Ricardo Anaya, de imponer al partido condiciones antidemocráticas que tanto criticaban en el PRI y en otros partidos. Pero resulta que como a Margarita Zavala pues no le dan el registro, ahora regresa con el PAN a apoyar a Lupita Jones. Y no solo eso, sino que ahora salen en coalición el PRI y el PAN. O sea, alguien que me explique qué está pasando, porque entonces aquí yo ya no entendí si Margarita se va, si Margarita viene, su marido apoyando a otro lado, ella apoyando al PAN y a Lupita Jones. ¿Qué está pasando con Baja California? Porque es que no puede ser que un día piensan rojo, otro día piensan verde, y al día siguiente ¿qué va a pasar? Así piensan representar los intereses de México, así piensan representar los intereses de Baja California, no puede ser posible tanta inestabilidad. Y es que aparte vean nada más el cinismo. O sea, para 2021 Margarita regresa como diputada. Y además ya habíamos dicho aquí mismo en el charro que Margarita no se va a conformar. Ella dice que México la extraña, que México la adora, que México va a votar por ella. Y yo quiero verlo en las urnas, porque Margarita dice que si no va por diputada federal, de todas maneras se va a quedar en plurinominal. Así que de que se queda con hueso, se queda con hueso. La señora no se rinde, pero pues es que qué candidata nos están poniendo, qué diputada vamos a tener después de tantos años que la vimos, que primero se va de independiente, que renuncia a media campaña, luego viene con lo de México Libre, luego su esposo sigue pactando con Marco Cortés, regresa Margarita al pan. Y esto ya son unos chilaquiles que yo no entiendo. Además, vean nada más, o sea, cómo pretende que le creamos, cómo pretenden los Calderón Zavala, que confiemos en ellos y que seamos nosotros quienes les regresemos ese poder, esa autoridad, cuando pues vean. Aquí hay una nota en donde pues se hizo bastante conocida esta noticia a nivel nacional, ya que no juntaban las firmas para el registro por parte de México Libre. Y mágicamente sucede algo. Vamos a leer una notita y es que dice, Hace una semana, la organización civil del expresidente Calderón Hinojosa, México Libre, no alcanzaba el número mínimo de afiliaciones para convertirse en partido político. Le faltaron alrededor de 25 mil firmas. Después de esto, México Libre pues obviamente estaba condenado al fracaso en su primer intento por obtener el registro. Y sorpresivamente, una semana después, o sea, al siguiente jueves, el Instituto Nacional Electoral informó a través de la cuenta de Twitter que la agrupación social logró afilar a 17 mil personas más. O sea, una semana después 17 mil personas más y se convierte en partido político. Que vengan y nos cuenten cómo le hicieron para convencer a tantas personas en tan poco tiempo si durante meses atrás no habían logrado este registro. Entonces, ¿cómo pretende Margarita Zavala? ¿Cómo pretende Felipe Calderón? Que le demos una vez más la confianza. Ya sabemos lo que hizo, ya sabemos los conflictos en los que metió al país. Sabemos perfectamente cómo es que este ego no lo dejó ver claro, le nubló la vista. Además, pues obviamente de sus problemas con el trago, ¿no? Porque eso no es secreto de Estado, eso lo conocemos todos, de eso hay evidencias. Y pues parece que él es el único que no se da cuenta del daño que le hizo al país al haberse ido directamente a atacar a grupos criminales y creer que las cosas iban a salir bien, que las cosas iban a quedarse así tranquilas nada más. Y que justamente son las malas decisiones de Calderón que venimos arrastrando hace muchos años las que nos tienen en la situación en la que estamos ahora. Entonces, yo les pregunto a ustedes, charritos, comentenme aquí si ustedes creen que de verdad Felipe Calderón se merece estar una vez más en la vida política. Si Margarita Zavala se merece ser candidata. ¿Y qué opinan? Muchísimo más importante de que renuncien al PAN, van y le tiran, van y dicen mil cosas acerca de este partido, pero cuando ven que su berrinche no se logra, pues simplemente regresan con la cola entre las patas a pedirle una nueva oportunidad al Partido Acción Nacional. ¿Y qué creen que quiere el Partido Acción Nacional al decirles que sí? ¿Qué va a ganar el PAN al tenerlos de regreso? Estas y más cuestiones me encanta platicarlas con ustedes, así que dijenme ustedes qué opinan para poderlo dialogar. Esta es la información hasta el día de hoy, charritos, espero que les haya gustado. Ayúdenme a darle like, a compartir y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!